José Cheo Nazar, coordinador del partido Primero Justicia en el municipio de Guanipa, acompañado hoy de la directiva municipal del partido acá en la entidad, y del ingeniero Nemesio Villalobos, coordinador de la organización para el sur del estado Anzuategui. En esta nueva fase, el plan organizativo y de acción que tenemos en el municipio de Guanipa, con lo que tiene que ver la creación de ocho zonas y sus responsables acá en el municipio de Guanipa, que nos va a permitir seguir desarrollando el trabajo que no hemos dejado de hacer, asambleas, nuestro programa, el plan sociales que tenemos como Noches de Alegría y comedores móviles, se reactivan para estar allí con la gente y poder crear el debate en torno a lo que reclama el país en los próximos meses. Para la zona norte, zona número uno, los sectores comprendidos desde el sector Colón hasta el sector Santana, los responsables, el doctor Douglas González y el licenciado Erasmo París. Para la zona norte, dos sectores comprendidos, los tres Santana, Santana I, Santana II, Santana III, hasta Caurimare. El responsable, doctor Gilberto Romero. Para la zona tres de la zona norte, no es responsable de lo que tiene que ver los sectores, los sauces, el trigal y los vista al sol, responsables los luchadores sociales Joel Brito y Richard Rondón. La zona número dos, comprendido lo que es el sector central sur, el centro sur, responsables de esta importante zona, María Rivas, Amantina Martínez, Noel Morales Jr., Pedro Mármol, José Guzmán Calí y el buen amigo Freddy Velázquez. Van a ser los encargados de llevar todo el mensaje y de montar toda la organización en la zona centro sur del municipio. Y la zona número tres, que corresponde al sur del municipio Guanipa, los responsables, todo lo que tiene que ver el eje desde el sector Bolívar hacia allá, lo que tiene que ver las casitas Monteverde, San José de Monteverde, Los Olivos, Las Malvinas. Los responsables para la zona son Erika Bastidas, Jesús René Velázquez, Miguel Luces y Yormar Maita. Ellos van a ser los encargados de lo que tiene que ver el eje operacional de primera justicia acá en el municipio de Guanipa para la zona sur. Gracias. Gracias.